democrático, se trata del abogado defensor de derechos humanos Alirio Uribe Muñoz a quien le damos la bienvenida candidato, buenos días Muy buenos días gracias a ti por la invitación y un saludo para la mesa y para todos los oyentes Bueno, candidato hablemos del porqué, las razones por las cuales se quiere lanzar nuevamente a la Cámara de Representantes por Bogotá porque hay que decir que usted ya tuvo una curul en este escenario legislativo Bueno, sí, mira estuve en el Congreso del 2014 al 2018 precisamente porque veíamos la posibilidad de que hubiese un acuerdo de paz y una agenda legislativa para la paz en ese momento fui cuatro años copresidente de la Comisión de Paz y dos años presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara hoy estamos en un nuevo escenario político de gran oportunidad este año 2022 puede ser el año del cambio el año de la transformación ahora estamos ya no como polo sino como pacto histórico en una coalición pues donde está el polo donde está Colombia Humana donde está la Unión Patriótica donde está Maíz que es un partido indígena donde está ADA bueno, 22 sectores políticos y muchos sectores sociales y creemos que estamos en una crisis sin precedentes en el país en materia social en materia de volver a retroceder a la guerra a la violencia este año llevamos ya 17 masacres más de 20 líderes asesinados entonces se hace necesario pues tratar de tomar el rumbo y por eso pues estamos con listas cerradas paritarias hombre-mujer mujer-hombre en todas las listas convocando a los colombianos a que pues votemos por el cambio y por la transformación y tenemos muchos pactos sociales que estamos promoviendo ¿no? pacto por la por la vida por la paz por los derechos humanos que es en lo que me he movido siempre pero también pacto por la educación pacto por la salud pacto por la reactivación económica que es lo que necesita el país y bueno estamos muy activos y activas todos los candidatos en el caso de Bogotá que somos 18 9 hombres 9 mujeres estamos realizando la campaña de manera conjunta para hacerle propuestas pues al país para la para la transformación y para el cambio hablemos de de ese panorama y con las propuestas que está implementando candidato para Bogotá usted como lo ha dicho usted es una persona defensora de los derechos humanos ha puesto sobre la mesa ha denunciado pues diferentes situaciones en contra de líderes sociales esa persecución asesinato también para Bogotá como digamos mira este este panorama y pues si sus propuestas obviamente van a estar dirigidas hacia esto bueno mira aquí en Bogotá hubo una gran movilización de los jóvenes una gran movilización social que se sumó pues a más de 20 mil movilizaciones en todo el país en 835 municipios ante el fracaso de las políticas de este gobierno en Bogotá los jóvenes básicamente tienen dos iniciativas estructurales que son el tema de educación y el tema del empleo en el tema de educación nosotros estamos planteando pues la propuesta de matrícula cero en Bogotá apenas de 83 de 100 bachilleres apenas 17 van a la universidad 83 se quedan sin educación entonces ese gran pacto por la educación implica mejorar la educación mejorar la calidad garantizar el tema de la educación desde el preescolar hasta la educación superior y que los jóvenes que quieran ir a la universidad lo puedan hacer y creo que hay posibilidad o sea ese tipo de políticas son posibles como es posible también generar una reactivación económica en Bogotá en el último año el 42% de los bogotanos perdieron el empleo y obviamente por lo menos el 35% de los que lo perdieron dicen que no lo han podido recuperar y hace falta generar una reactivación económica aquí en Bogotá como en el resto del país fueron miles de empresas de pequeñas empresas que se cerraron se necesitan créditos se necesita la formación para apoyar emprendimientos para apoyar la reactivación económica en Bogotá nosotros hemos planteado también la necesidad de una renta básica para más de 7 millones de hogares que no tienen hoy ingreso en Bogotá por lo menos son 1 millón 400 mil hogares que están hoy con problemas de ingreso monetario por la crisis por todo lo que ha pasado y se requiere generar políticas públicas que permitan aumentar el consumo y reactivar la economía entonces hay muchos temas nosotros también queremos hacer la reforma a la policía que se pidió en las calles en Bogotá y que no se hizo a raíz pues de el asesinato y la mutilación de jóvenes a raíz también de todo lo que pasó con el tema de las detenciones y la violencia sexual que se presentó en el marco de las protestas también tenemos una propuesta hacia los jóvenes en Bogotá frente al servicio militar obligatorio nosotros queremos que haya un servicio social para la paz es decir que los jóvenes que no quieran tomar las armas puedan hacer un servicio social ambiental en Bogotá se necesita muchos temas en materia ambiental o también en materia de salud o con adultos mayores o en los centros penitenciarios bueno hay muchos temas que tienen que ver con esas propuestas hacia Bogotá Bogotá necesita también propuestas en materia ambiental tenemos hoy este problema de la contaminación del aire precisamente por la falta de parques de zonas verdes por la falta de arborización en la ciudad bueno y va a ser difícil darle una salida pronta a la movilidad y hay necesidad pues también de tomar medidas en materia ambiental son muchos temas yo invito a que se conozca en las redes sociales del pacto histórico tanto nacional como Bogotá las propuestas que tenemos para ello entonces yo no estoy haciendo campaña hoy como Anir Uribe estoy haciendo campaña como un grupo de colombianos y colombianas representativos si elegimos 40 senadores van a ser 20 hombres 20 mujeres que están allí representados ahí está mi fórmula Iván Cepeda con el que hemos venido trabajando en estos temas de paz de derechos humanos y estamos invitando pues a que se conozca ese programa porque hoy la gente ya no vota por una cara no por un número sino que vota por un programa y es el programa del pacto histórico que tiene propuestas importantes para los temas de Bogotá el tema de la seguridad el tema del ingreso del empleo el tema de la corrupción bueno que son los temas que más preocupan a los bogotanos Doctor Uribe cordial saludo ¿qué tan fácil es realmente transformar o aplicar ese tipo de cambios que siendo tan necesarios para nuestro país desde el ámbito legislativo pues parecen complejos en su discusión y en su trámite precisamente allí en el congreso el tema de la reforma a una institución como la policía el tema también de la salvaguarda digamos de los manifestantes o el tema todo lo que rodea la protesta social constitucionalmente avalada el tema también sobre los derechos humanos los líderes sociales digamos ¿qué tan fácil es plantear esa discusión y por supuesto sacarla adelante en un congreso que hemos visto en los últimos años parece dedicarle un poco más de tiempo a temas muchísimo menos profundos y que no tienen tanta espina y que no generan tanto callo? Bueno precisamente por eso estamos llamando a que la gente vote a la cámara por Bogotá y al Senado el 13 de marzo y vote en la consulta residencial es decir si vamos a tener un gobierno alternativo sea en la cabeza de Gustavo Petro sea en la cabeza de Francia Márquez yo estoy apoyando como polo la candidatura de Francia Márquez que es una mujer negra afro pues y que es una mujer líder social que defiende el territorio que ha recibido un premio muy importante ambiental casi un Nobel ambiental nosotros lo que queremos es tener congreso y tener gobierno el problema aquí es que los sectores sociales y muchos sectores no han tenido nunca un congreso que realmente elegirle en función de la vida en función del agua en función del territorio en función de la gente sino que ha sido un congreso corporativo cortado que gobierna que elegirla en función de intereses económicos de grandes sectores y de grandes empresas hoy lo que queremos es lo contrario o sea aquí estamos acostumbrados que cada cuatro años el consejo gremial se reúne le presenta al presidente y al congreso sus cien puntos de gobierno y en función de eso se gobierna cuando se posesionó Duque nombró diez ministros que todos venían de los gremios económicos hoy lo que queremos es pasar esa página queremos revocar ese congreso capturado por los negocios por los empresarios por sectores privados para tener un congreso que sea de cara al país que sea público y obviamente no creo que sea mucho pedir decirle a los jóvenes de Bogotá y a los jóvenes del país que nosotros no queremos que los jóvenes sigan muriendo pues en bandas criminales o en grupos paramilitares o guerrilleros o de soldados o de policías nosotros no queremos que las madres sigan enterrando a sus hijos en ninguna parte y queremos una paz y eso implica trabajar el tema en el ENE trabajar el tema del desmonte de los grupos paramilitares y cumplir el acuerdo de paz pero para eso se requiere gobierno y se requiere congreso y se requiere voluntad política y esos son temas estructurales los jóvenes tienen derecho a trabajar tienen derecho a educarse a soñar a pensar en un país mejor hoy hay un gran escepticismo frente a la política precisamente porque la gente siente que no hay los cambios que se requieren y creo que hoy nosotros pues representamos lo contrario a lo que ha sido la historia de este país que ha sido la guerra la violencia la corrupción y queremos pues generar componentes de gobierno elementales un poco como se planteaba por los zapatistas o por otros sectores es decir son gobernar y hacer congreso con normas básicas no robar no mentir pensar en lo público en lo colectivo en lo común en la defensa pues de la vida bueno creo que todos estos son principios básicos no robar para poder tener un congreso y una gobernabilidad democrática que permitan generar cambios en este país nosotros no podemos resignarnos a creer y yo invito a los jóvenes a las mujeres a todos los electores a que no nos resignemos pues a que este país no tiene solución no tiene cambio que la línea es la violencia que la línea es la corrupción que la línea es el fraude electoral invito también a la gente a que no venda el voto a que la gente conozca los programas de los candidatos y candidatos a que tengamos unas elecciones en paz estamos llamando a que haya un cese también al fuego en este momento porque en muchas regiones del país hoy está disparada la violencia por el accionar del ELN por el accionar de las disidencias por el accionar de los grupos paramilitares del clan del golfo hay amenazas en más de 97 municipios hay un riesgo alto sobre todo en las zonas PDE donde se van a elegir las crueles de paz entonces yo sí creo que hay que dar un salto y que hay que pasar la página y por eso pues me retiré nuevamente del colectivo en el mes de septiembre pues para proponerme en esta lista por Bogotá y apoyar las propuestas del pacto histórico por la paz y por la vida y por la dignidad de los colombianos Para terminar candidato háblenos entonces sobre la campaña en este instante cómo ha sido esa correría dónde ha estado cómo está siendo para que los bogotanos y pues aquellos electores opten por usted a la Cámara de Representantes y asimismo háblenos sobre esos apoyos políticos para poder llegar al Congreso de la República Bueno, sí, miran la campaña la estamos haciendo pues básicamente a través de las redes sociales a través mediático pero también en la calle todos los días los 18 candidatos de Bogotá estamos haciendo presencia en las localidades estamos entregando ya hemos sacado dos periódicos y mucha publicidad promocionando pues el programa en los puntos centrales del pacto histórico y por qué el pacto histórico pues puede ser una oportunidad para Bogotá y para el país en general para la transformación que tenemos estamos haciendo también una campaña por el cuidado del voto no solamente que cosechemos cultivemos y recojamos votos el 13 de marzo sino también que los cuidemos que tengamos jurados electorales que se eligen por concurso pero también que tengamos testigos electorales en el caso de Bogotá son 900 puestos de votación son 14 mil mesas y queremos garantizar pues que haya una vigilancia electoral ciudadana y que haya un pacto por la transparencia electoral también en Colombia y estamos hablando con la gente escuchando estamos armando la agenda legislativa que tiene que ver con los temas que he mencionado con el tema de la educación con el tema de la salud que tiene que ver con el tema de la renta básica estamos retomando algunos proyectos de los que se hicieron por el Comité Nacional de Paro y que fueron archivados en el Congreso para la reactivación económica y bueno estamos convenciendo a la gente enamorando a la gente diciéndole a la gente que el cambio es posible que pues nosotros no tenemos millones para hacer las grandes campañas pero tampoco y mucho menos pues para comprar votos aquí hay localidades de Bogotá donde hoy están regalando kits escolares y pagando 60 mil 80 mil pesos por voto que nos ha contado las mismas comunidades la gente le da miedo no se atreve a denunciar pero estamos invitando a eso a que hagamos realmente un ejercicio democrático el 13 de marzo que votemos de manera transparente que la gente vote por ideas por propuestas y de esa manera pues estamos realizando la campaña haciendo muchas reuniones escuchando a la gente hay muchas problemáticas en Bogotá que siguen sin resolver y obviamente pues esa es la forma como estamos haciendo la campaña básicamente con actividades de calle actividades en redes bueno lo que llaman campaña tierra campaña aire y hablando con muchos sectores haciendo muchísimas reuniones también con mucha gente incluyendo gremios incluyendo para el tema la reactivación económica con todas las formas de economía popular que se están realizando en Bogotá que es esa economía popular la que está generando hoy más del 50% de los empleos en la ciudad y que necesita apoyo también con los miembros de la cultura los agentes de la cultura en la lista y representantes de la cultura y bueno y con los sectores históricos organizados los sindicatos los movimientos de derechos humanos que son los con los que nosotros trabajamos y demás pues conversando y dialogando sobre las necesidades que tenemos para el país bueno pues al candidato a la cámara de Bogotá por el pacto histórico a Lirio Uribe Muñoz le agradecemos por habernos expuesto sus propuestas para llegar al congreso de la república muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación y no se les olvide que para votar a la cámara hay que marcar pacto histórico no hay que buscar números y lo mismo para votar al senado no hay que buscar números tampoco sino marcar el logo del pacto y pedir la consulta presidencial del pacto histórico donde está Francia Márquez que es la candidata que nosotros como pueblo estamos apoyando 9.30 minutos de la mañana muchas gracias pues ahora nos vamos a un corte musical Julián y ya regresamos con más información chau 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 chau